Caminando, seguía un aire en el ambiente Llegué a los pies de santa, se ve más, se ve más Y las manos sin sus guantes Pero no te alardes, el cielo está seremo Hay bastantes prisioneros ¿Qué suele la locura? Si alguien te desahora Que el cielo es grande Que el cielo es grande Se secaron las risas Se pudieron las luces Y comenzó el infierno La gente lleva su casa Porque por una noche ¡Eres al infierno! ¡Eres al infierno! ¡Eres al infierno! La sombra, la luna La sombra, la luna La sombra, la luna ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!